No podrás creer lo que acaba de pasar con Marcos y Noqueo, así es como lo escuchas. He aquí, guacha con facha y bienvenidos a un nuevo video. Obviamente te pido que le des un gigante like, dale, solo te cuesta dos segundos y hazlo por los hermanitos ya que están fuera de la casa de gran hermano, con lo cual también te recomiendo que te suscribas bastante porque si no te perderás de lo que se viene próximamente y créeme que no te lo querrás perder. Así que comenta bajito en la cajita de comentarios también por qué votaste Nacho o Marcos. Me da demasiada curiosidad saber quién fue para ti tu ganador. Y ahora sí empecemos con lo que pasó el día de hoy con Marcos y Noqueo. Al parecer nuestro queridísimo finalista, ganador de gran hermano, habría hecho una confesión bastante importante en la vida de él y la vida de todos los fans de Marcos y Noqueo. Sabemos que terminó gran hermano hace ya bastante tiempo, pero aún sigue cuestionándose sobre si Marcos estaba soltero o no estaba soltero. Obviamente sabemos que le han shippeado demasiado con Julieta Poggio y Marcos y Noqueo sigue siendo uno de los temas top en su vida y también lo había vinculado con una exnovia que tenía él que al parecer dejó cuando justo entró a la casa de gran hermano que se llamaba, al igual que Juli, Julieta, pero con otro obviamente apellido. Y esta vez Marcos y Noqueo le preguntaron si estaba soltero y adivinen qué contestó el PT Reggae de Marcos y Noqueo. Así es, como podrás creerlo o no, Marcos confesó y admitió que está soltero. Así que las chicas y los fans de grande hermano y de Mercurio están muy contentos porque al parecer... Marcos podría tener una oportunidad al menos pequeñita con Julieta Poggio. Comenta abajito si te gusta la pareja y ahorita te estoy mostrando lo que dijo Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!